rosemary tapia para anunciarles una promoción en las ventas en línea de gran morrison yo les voy a poner el enlace para que ustedes se vayan a ese enlace una vez que ustedes localizan mi cuenta seleccionan las novelas que quieren comprar y se van a carrito en la parte de abajo en inglés dice añadir código ustedes añaden el código rmt todo en mayúsculas sin separarlo 2021 automáticamente la página les da un descuento del 10% que era cuando yo iba a gran morrison el dorado porque muchas personas han asistido a mis conversatorios en línea entonces el mismo descuento que daban ellos el 10% la novela le queda en 6 7 6 7 5 todas las que usted señale desde una hasta las 24 yo les voy a poner todas las indicaciones el enlace el código todo va a ir en el detalle de la transmisión en vivo y después cuando suba este vídeo a youtube ustedes en el fondo de mi zoom ven todas mis novelas ya se darán cuenta cuáles faltan entonces para el próximo conversatorio que lo vamos a tener creo que el 6 de marzo ya ustedes han leído esta promoción es válida hasta el 28 de febrero yo siempre trato de regalarles algo hablé con mi editorial que siempre está anuente a complacerme a mí ya mis lectores y aceptaron así es que en estos días que no puede salir no hay carnavales le hace un libro cada día de carnaval un abrazo y jóvenes a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende saludos